Bien, ahorita estamos mostrándoles las hierbitas, verdad, cómo quedaron, cómo están. Les estoy mostrando que se ven súper deliciosas con un jalapeño, pero lastimosamente no hay. El café, el agua está hirviendo. Bueno, ahorita le vamos a agregar el café, que es el café que tía Berta hizo. Es el café que se preparó aquí en la casa. Es el café que huele. A mí me gusta el café que salga bien espeso. Dejo caer dos, tres cucharadas. Muy bien, como ustedes pueden observar, este café está, que huele riquísimo. Con estas hierbitas, súper deliciosas. Está muy rico. Ahorita les voy a enseñar el comal. Miren, esto creo que va a subir. Está hirviendo, tiene que herver muy bien. Tiene que herver muy bien para que se saque, ¿verdad? También estas hierbitas que están súper exquisitas, sabrosas. No voy a tapar esto porque se va a subir y se va a manchar la plancha. Entonces, no, la voy a dejar pasar acá por unos minutos. Y luego les voy a ir a enseñar la masita y la plancha. Muy bien, estamos ya empezando a echar las tortillitas. Tortillitas, como pueden ustedes observar, tortillitas de maíz negro. Qué ricas salen, ¿verdad? Sí, las tortillitas de maíz negro salen muy ricas, muy sabrosas, como ustedes pueden observar acá. El maíz negro es negrito, las tortillas igual son negritas. Ahí se ve blanca también. El maíz negro es bien rico. A nosotros acá nos encanta el maíz negrito, pero la verdad está muy caro. Solo el quintal de maíz, ¿qué cuesta, madre? El quintal vale 300. ¿300? Ajá. Y al medio 150 llegó aún. Solo cumplió 10 libras, pero ya. Ya se acabaron, ¿verdad? Sí, ya se acabó ya. Porque en tres puestas se terminaron. Mami, mami, ¿yo no quieres tortillar? ¿No quieres tortillar? Yo quiero tortillar. Entonces la voy a chinear. Fernando no quiere tortillar. Muy bien, como ustedes pueden observar que se están echando las tortillitas, ¿verdad? De maízito negro, que están bien ricas. Bien sabrosas y a nosotros nos encanta. Si vieran qué granones de maíz. Y gracias a Dios, ¿verdad? De que aquí se ven las tortillitas negras también. También en diferentes lugares, ¿verdad? Pero nos encantan las tortillas negras. Ahora tamalito casi no se hace, va más tortillas. El tamalito no lo hacen porque casi no. Más son las tortillas. Y a pesar de que se dejan las tortillas ahí, si son, se calientan y son suaves. Son suaves. Porque creo que el maíz es de tierra fría. Es de tierra fría. Bien granudo que es. Ajá, granudo. Muy bien, ya se sacó el café. Ya están las hierbas también. Ahorita se está torteando. Y luego vamos a deleitar de un delicioso desayuno, ¿verdad? Fernandito tiene un poquito de tos. Así la gripe a todos nos está agarrando con ganas. Sí, pero gracias a Dios que Fernanda ya está un poco mejor. Ya lleva mucha mierda. Estaba mucho peor de la garganta. Pero la he estado tratando y gracias a Dios que ya está un poquito mejor. Ahí están los plátanos que ya se están terminando. Ya hoy están avanzados. Están bien maduros casi todos. Un poquito está verde. Vamos a observar. Aquí están las tortitas negras. Lo que tiene la tortita negra que no se le mira casi la cara. No, pues. Tía, tía, tía. ¿De qué, mi amor? Plátanos. Plátanos. ¿Y usted no está tortillando, Mariane? ¿Sí? Sí. Muy bien. Seguimos continuando con las deliciosas tortillas de tía Berta. Las tortillas negritas. Como dijo ella, casi no se le ve la cara, ¿verdad? Porque son negritas. Pero lo importante es que están riquísimas. Solo que se están inflando, pero inflada voy a terminar yo de tanto comer. No, es que me haya estudiado. para que me expliquen. Muy bien. Estamos aquí continuando, ¿verdad? Les voy a ir a enseñar el frijolito. El frijol, perdón. La hierba. Hola. Qué guapo está Santi. Hola, Fernandita. Buenos días. Muy bien. Aquí tenemos las deliciosas hierbas. Eso está que se ve riquísimo. Súper rico. Los frijolitos. Perdón, estoy pensando en frijoles. El café. Ya ha llegado la hora de desayunar, ¿verdad? Vamos a ver acá cómo está el día. Está bien, pero bien soleado. Muy bien. Ahorita se está sirviendo el delicioso desayuno. Ustedes pueden observar el platillo. Que se ve muy rico. Vamos a dirigirnos hacia la mesa, ¿verdad? A ver cómo queda este desayunito. Como pueden ustedes observar. El desayuno se ve muy rico. Muy sabroso. Las hierbas. Vamos a darles el toque final, ¿verdad? A ver cómo se va a ver. A ver cómo va a salir el desayuno. Lo podemos observar. Ya están ellas aquí ya en la mesa. Ya a disfrutar los sagrados alimentos. Buenos días. Hoy vamos a disfrutar de los sagrados alimentos, ¿verdad? Yo estaba grabando, pero antes de mí me iba a grabar. El desayuno está tan grosso. Con tortillitas negras. a un lado. Está muy rico el desayuno. La verdad está bien riquísimo. Sí, me imagino. ¿Qué me sirve, mamita? Ya hay hambre, va, linda. Nos van a disculpar, pero estamos casi todos estamos bien ingripados. Sí, eso ha estado pegando, ¿verdad? Casi toditos estamos así. Y estamos delictando de las desayunas y hervitas y sinceramente están bien ricas. Sí, me imagino que están ricas. Mami, ¿qué onda esas cositas? ¿De quién es? Oh, aquí están Fernandita está ahí. Muy bien. Ya están ahí disfrutando de este delicioso desayuno. Aquí está Fernandita. solo que hay una avispa. Anda ahí por lo el café. Esperando de que les guste este video y que el Señor les bendiga y gracias por apoyarnos. También aquí como pudieron ver lo que estábamos haciendo el día de hoy lo quisimos. Esperando que a ustedes les guste. si Diosito nos permite continuaremos haciendo más videos y desde aquí reciban un fuerte abrazo y que Diosito nos bendiga y que tengan un lindo día. Dios, Fernandita que un amor bueno que yo les bendiga y que tengan una hermosa mañana. Mami Mami